Hola, en este video vamos a hablarles acerca de la taquicardia supraventricular. Exploraremos en profundidad esta afección cardíaca, desde sus causas hasta las posibles consecuencias. También te daremos consejos prácticos para mantener tu corazón saludable y evitar la taquicardia supraventricular. Prepárate para adentrarte en el fascinante mundo de tu sistema cardiovascular. La taquicardia supraventricular es un trastorno de ritmo cardíaco en el cual el corazón late más rápido de lo normal debido a impulsos eléctricos anormales que se originan por encima de los ventrículos. La velocidad exacta de ritmo cardíaco puede variar de una persona a otra y dependerá del tipo de taquicardia supraventricular presente. En general, la frecuencia cardíaca en la taquicardia supraventricular puede oscilar entre 150 y 250 latidos por minuto. Ahora, exploremos las posibles causas de la taquicardia supraventricular. Esta condición puede estar relacionada con anomalías estructurales del corazón, como vías eléctricas anómalas, trastornos del nodo sinusal y enfermedades cardíacas preexistentes. Además, ciertos factores desencadenantes como el estrés, la ansiedad, la cafeína, el alcohol y algunos medicamentos también pueden desencadenar la taquicardia supraventricular. Si bien la taquicardia supraventricular rara vez representa un peligro inmediato para la vida, puede causar síntomas incómodos como palpitaciones, mareos, dificultad para respirar e incluso desmayos. Además, si no se controla adecuadamente, la taquicardia supraventricular puede aumentar el riesgo de complicaciones a largo plazo, como la insuficiencia cardíaca. Ahora, hablemos sobre cómo puedes mantener tu corazón saludable y prevenir la taquicardia supraventricular. Adoptar un estilo de vida saludable es fundamental, lo que incluye mantener una dieta equilibrada, hacer ejercicios regularmente y controlar el estrés. Además, limitar el consumo de cafeína y alcohol, dejar de fumar y seguir las recomendaciones médicas específicas son pasos importantes para evitar los desencadenantes de la taquicardia supraventricular. Si experimentas síntomas de taquicardia supraventricular o tienes preocupaciones acerca de tu salud cardiovascular, es fundamental que busques atención médica. Tu médico evaluará tus síntomas, realizará un diagnóstico preciso y te recomendará el tratamiento adecuado. En algunos casos, los medicamentos o los procedimientos médicos pueden ser necesarios para controlar la taquicardia supraventricular de manera efectiva. En resumen, la taquicardia supraventricular es un trastorno de ritmo cardíaco que puede afectar la calidad de vida. Recuerda que conocer las causas, comprender las posibles consecuencias y adoptar un enfoque preventivo son pasos claves para mantener tu corazón saludable. No dudes en buscar atención médica si experimentas síntomas preocupantes. Cuida tu corazón y suscríbete a nuestro canal, es gratis. Y no olvides hacer clic en la campanita para recibir notificaciones de nuestro próximo vídeo y así ayudarte a mejorar tu salud de manera inteligente.